¿Qué es que se muere Forge? ¿Qué es que aparece Revenant? ¿Qué es que hay una alcantarilla? ¿Qué es que aparece una laptop? ¿Qué es que aparece un nevolograma? Pero es que me está llevando la chingada con tanta información que está saliendo en Apex Legends estos días Es que mi cabeza va a explotar y yo sé que todos estamos esperando que haga un video resumido sobre toda la información que acaba de salir hace 3 horas 4 horas a lo mucho y la gente ya está petando las redes sociales con todo lo que ha pasado en tan solo un cuarto de día Sí, exactamente Ha salido tanta información estos días sobre todo el movimiento de Apex Legends, sobre la muerte de Forge, sobre no sé qué, sobre aquí, sobre allá Sobre que tu mamá resulta que no es tu mamá y es hombre Ha aparecido bastante información y en lo personal estoy flipado Hostia, tío, cojines, colines, macho, macho, pelotudo, hueón, culeado, malo Hay demasiada información de Apex Legends estos dos días Se me va el aire bien, cabrón Se me va el aire, estas intros me sacan el aire, me quitan el aire Hay información importante, hoy aparecieron dos cosas más nuevas, nuevecitas de horno que te las voy a traer directamente a este canal Me presento rápidamente, soy Cheto, si no me conoces, bienvenido, suscríbete porque te vas a quedar, te va a interesar, te va a gustar Y hasta las nalgas te van a picar con todo esto, toda la información que te traigo Se me va el aire en una sola frase Para no enrollarnos tanto con el video, con el video, como dicen los españoles Vamos a comenzar a hablar de la información importante Aparecieron dos cosas nuevas en Apex Legends el día de hoy Seguramente por eso vienes y es lo primero que te voy a mencionar Lo primero es un holograma gigante de una ciudad que casi nadie toca, nadie visita en Apex Legends Que a nadie le interesa pasar por ahí, a nadie nos importa pasar por ahí Solamente estamos ahí en rankings, escondiéndonos cuando queremos subir a Pratino Pero de ahí en fuera, a nadie pasa por esa ciudad Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo paso por esa ciudad Y, sí, Apex Legends va a renovarla Y Hammond Robotics es la que se encarga de hacer esta renovación Sí, apareció un holograma grande que debes estarlo viendo ahorita en pantalla Este holograma grande tiene como una máquina o un activador, un switch Tú lo picas, lo pulsas y se activa lo que es el holograma grande por encima de esa ciudad Y para delimitar el área hay tres carteles importantes de Hammond Robotics Generando un triángulo, a lo mejor, Illuminati y este pedo Pero sí, esta ciudad va a ser removida completamente Me imagino yo, la están reconstruyendo y va a aparecer lo que es la nueva ciudad para la temporada 4 Sabemos que el mapa de Apex Legends va a cambiar para la temporada 4 Demasiados cambios en estos días Yo sé, yo sé que Respawn a veces no toca el juego durante uno o dos meses Pero cuando lo toca, lo toca Pero cuando lo toca es como cuando agarras a tu novia que no la viste tres semanas Y tú sabes lo que le hace Sí, exactamente eso Y sí Apex Legends va a cambiar el mapa Aparece este nuevo teaser, lo que es este nuevo holograma Y que el día de hoy, 28 de enero, teníamos programado este nuevo holograma Gracias datamineros Teníamos programado este nuevo teaser Pero esto no es todo Eso no es todo Estoy sudando porque hace mucho calor aquí Pero eso no es todo Eso no es todo Aparece también lo que es una laptop en el mapa de Capital City Ya habíamos tenido una laptop en temporadas pasadas Sí, estamos hablando de ti, Cripto Cripto había aparecido en temporadas pasadas Hackeando la torre de repulsión Desmadrando el primer mapa Y haciendo que la fauna entre Y mandándonos a la chingada a otro mapa Todos se quejaron Echenle la culpa a Cripto Porque estamos en un mapa que no les gusta A mí sí me gusta A mí no te gusta Rompale la madre a Cripto Pero aparte de eso Aparte de que Cripto Eh... Salió con esa laptop No sabemos si esta nueva laptop Es lo que... O... Pertenece a Cripto No sabemos si esta nueva laptop pertenece a Cripto Yo creo que sí es el único cabrón que utiliza laptops Yo creo que todos los demás son un poquito más sofisticados Y lo hacen desde el móvil Pero él utiliza laptops Y sí Yo creo que esta nueva laptop es de Cripto Si no es de Cripto Chingo a mi madre No pasa absolutamente nada Puede ser que se suscite el mismo evento Que en la segunda temporada Sí, fue en la segunda temporada La segunda temporada Donde Cripto hackea la torre de repulsión Y nos hacen moviéndolo de mapa Porque el mapa se ve afectado Ya estuvimos una temporada Aquí La cuarta temporada Eh... Van a haber cambios en el mapa Como en la prima... Como cuando comes up La primera temporada La segunda temporada hubieron cambios La tercera temporada cambiamos de mapa Y la cuarta temporada Hay cambios en este mapa donde estamos Pero eso no es todo Hace unos días Common Robotics Bueno no, no unos días Ayer, hoy Hoy, hoy exactamente Common Robotics mandó un correo A todos sus empleados Para decir Qué es lo que está pasando Se los voy a leer Porque no soy muy bueno en inglés Pero ya lo traducí en mi Google Traductor Perros Dime un segundo En el Common Robotics Creemos en la transparencia total Para nuestros empleados Nuestros clientes Y para toda la gente De los Outlands Sabemos que Se han difundido rumores Por toda la empresa En nuestros últimos días Y deseamos abordarlos Para mayor claridad Anoche se produjo Un robo de oficinas temporales De Talos A las fueras de las arenas De World's Edge De los juegos de Apex Tres guardias de seguridad Perdieron la vida Cuando el sindicato Envió un equipo de reconocimiento Descubrieron que se habían violado A la red de recursos humanos Los archivos descargados Contenían la dirección De casi 300 empleados De nivel medio A nivel de entrada Permítanme ser claro Que sea Muy claro Muy puntual Creemos que no hay ninguna amenaza Para los empleados de Hammond En este momento Si esta invasión De la privacidad Afecta de alguna manera Su capacidad Para hacer su trabajo Lo alentamos A que busque Otros alojamientos Hammond Robotics Con mucho gusto Reembolsará todos los gastos Para aquellos que permanecen En la vivienda de Talos Estamos duplicando Nuestros equipos De seguridad En esa área A medida que comenzamos La cosecha Como siempre En Hammond Robotics Miramos hacia el futuro El futuro es tuyo Y estamos aquí Para ti Vaya mierda de jefes Yo no quiero unos pinches jefes así Vaya mierda de jefes Que matan gente en tu empresa Que matan a tu luchador favorito Que hacen un robo de seguridad De información en tus oficinas Y aún así dices Gente quédense a trabajar Que no les va a pasar Ni puta madre Pero si señores Esto es lo que ha pasado Hasta el momento Estos días Y no es todo No es todo Lo que ha pasado En Apex Legends Durante estos días Sabemos que tuvimos Lo que es la muerte de Forge Mucha gente está especulando Que Forge no está muerto Que Forge no está muerto Y si hay varias teorías En Reddit Que son muy muy válidas Y aquí te las voy a mencionar La primera Y la más válida Y la importante Es que la imagen Que aparece Cuando nos entregaron La nueva leyenda No se parece A la imagen De lo que salió En la entrevista Podría darle a favor Esa teoría Y podría estar en contra Te voy a dar las dos vertientes Para que tú decidas Que es lo que está pasando La primera Es que Forge Si No está muerto A lo mejor era un doble Debido a que Los ojos Que salen En el teaser Son cafés Tienen una cicatriz En el ojo Y tienen el brazo Lastimado En la imagen Que nos mandaron Tienen el brazo Lastimado En el teaser No En la imagen Tienen los ojos verdes En el teaser Los tiene café Y en la imagen No tienen la cicatriz En la ceja Y en el teaser Si tienen la cicatriz En la ceja Estas comparativas Seguramente ya están Por todas las redes sociales Ya todo el mundo Se encargó de subirlas Porque si es novedad Y es lo que deja Visitas en Youtube Pero también podría ser Que simplemente sea Un error de animación Simplemente fue un problema De animación Vemos que igual Cuando hicieron a Crypto Cuando han hecho Las demás leyendas No son idénticas A la leyenda Que aparece Luego en el juego Cambian bastantes Bastantes cosas Y nos podríamos poder analizar Leyenda por leyenda Yo sé que encontraríamos Bastantes diferencias Pero ahorita con todo el mami La especulación que hay De acuerdo A que Forge No está a muerte Y que todo el mundo Lo quiere vivo Que al principio No lo querían Porque querían solo A Revenant Y ahorita ya quieren A Forge Están sacando Este tipo de teorías Para que la gente Crea que obviamente Forge no está muerto Que cabe la posibilidad Que esta temporada Tengamos dos leyendas A lo mejor no está muerto A lo mejor está herido Y sí Aparició en la página De Apex Legends Dado como muerto Pero a lo mejor Sea una manera Para protegerlo Hace unos días Un organizador O un programador De Apex Legends De Respawn Tuiteó Y dijo Que quien decía Que ellos no eran capaces De traer dos leyendas En una sola temporada Así que puede ser muy posible Que esta temporada que viene También tengamos Lo que es La segunda leyenda De Apex Legends Sin embargo Toda esta información Queda simplemente Como una embarrada Porque no tenemos Y no sabemos La certeza Con la que podría estar Lo que podría estar sucediendo En el mundo de Apex Legends Y más preámbulo Espero que este video Les haya gustado bastante 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 Toda la información Que ha salido En estas horas Intentar resumirlo Lo más posible Para que así Ustedes puedan disfrutar De esta información ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué está pasando? Creo que hay varios sucesos En esta En este video De vacío de sucesos Sobre la muerte de Forge Sobre la nueva empresa Que llega a Apex Legends Y también Sobre la nueva laptop Yo creo que la inclusión De la laptop Va referida a Kripto A lo mejor puede ser Kripto El que robó esos datos Porque recuerden Que su asunto pendiente Con el sindicato Aún no está resuelto Recuerden que Kripto Sigue buscando al culpable O a los culpables Que lo culparon Sobre El asesinato O supuesto Homicidio De su hermana Así que también Podría estar enlazando A Kripto La leyenda Que casi no ha tenido auge Esta temporada Que tuvo demasiado hype En temporadas pasadas Pero que no ha sido tocada En esta misma Así que Nada Los demás Se los dejo a su criterio Yo soy cheto Espero que este video Les haya gustado bastante Bastante Déjame aquí en los comentarios Que piensas sobre Todos estos temas Porque créeme que leo Absolutamente Todos los comentarios Sin más preámbulos Señores Cuídense mucho Nos vemos Recuerden Recuerden Que los amo Con todo mi corazón Y estamos haciendo stream En Facebook Y en YouTube Casi todos los días Así que pásate por allá Si quieres jugar conmigo Ya anda jugando en PC Así que si eres de PC Y quieres jugar conmigo Pásate por Facebook Porque ando invitando Casi a todo 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 el mundo Cuídense mucho señores Ahí la guachamos Gente bonita Mucha gente me dice Que porque he vuelto a ver Para este lado Lo que pasa es que aquí tengo Apuntado Como lo que voy a ir diciendo Para que No se me vaya olvidando Con el otro monitor Sin más preámbulos señores Los amo mucho Cuídense Ahí la guachamos Gente bonita Bye Subtitulado por Jnkoil y y y